¿Qué carajo tuvo que aquí? No esperaba una bienvenida tan especial. Esa mujer con esa escopeta va a acabar con uno. Ay, Virgen de la Altagracia. Dos millones de dólares. Dos millones de dólares para mí. ¿Y tú le cogiste dinero prestado a este señor? Juanito, ¿pero es que tú estás loco, eh? Yo, heredero de todo el dinero del señor. Ese contrato es un robo. Lo contrato y lo pagaré ese que usted firmó. Estaban claritos. Te vas a robar la granja como tú lo que te has robado aquí en el pueblo. Es más, si ella sale a una cenita conmigo, puede ser que yo lo haga. Mira, pero Yoto no te gusta ni un chin. ¿Por qué él está buenazo? Nosotros sabemos que usted heredó un dinero. El gringo va a soltar la moña y no la va a soltar. Y vamos a necesitar que usted nos meta la mano. Hasta el fondo. Hermano, le dijeron que no le interesa. ¡Suelte eso! Ustedes son unos oportunistas. Páguenle su vaina a Yoto antes que se meta en un problema mayor. Para que no haga un piripiropi en la yeca. ¿Y qué hace uno ahora? Mi estimado, la solución está en frente a sus ojos. Me encanta. Si John se enchula con Yesenia, él se va a poner para solo el problema. John, te quedaste. O John, Yesenia anda por aquí. Tú estás forzando demasiado con lo de Yesenia. ¿Pero forzando yo? Pues ella es la que soy. ¿Tú estás conmigo? ¿Tú estás con Yesenia? Eso es mío. Un agarre de esto que tú tienes con las mujeres de este pueblo. Una cosa seria, seria. ¿Pero entonces qué va a pasar con John? ¿O que es el hombre de ella? No es verdad que por una loquita vamos a perder todo lo que hemos ganado en esta campaña. Pero, espere, espere. ¿Y qué es lo que ustedes están planeando? ¿Se nos muere un hermano, nos deja un sobrino que no sabíamos y tú lo quieres engañar? Vamos a ver. Ese muchacho hay que muertelo desde que llegue con el de la herencia. No, pero a ti no es un tornillo que te falta. ¡Es la ferretería entera! Pregúntame. ¿Qué? ¿Qué me importa? Disculpe. ¿Eso es un muerto? Por eso es que este país no echa pa'lante por mujeres como usted, tan freca. ¿Vaña, que usted dijo? Cállate buena freca, pa' no bajarte de este avión. Yo te rapeo a ti, ¿oíste? Entra buena para que sepas ahupe. Nos vemos. Ese meteo. Apocaliptía con Jesús Whene. Pregúnto. ¿Qué tal capaz? Pregúntame. Mira lo que tú estás diciendo.